Nuevamente, la inseguridad en la ciudad de Bayupar no da tregua. En las horas de la mañana, la tienda huacada de Joaquín Guillén fue acertada por un individuo que mediante la modalidad de engaño hurtó más de 1.800.000 pesos en efectivo. Bueno, como siempre, ya está el plato del día de aquí de Bayupar. Las motos y los atracadores llegaron fingiendo que venían a comprar al almacén. La niña, que es mía, le abrió la puerta, entró a mirar las camisas y en el momento que la mandó a quitarle la camisa del maniquí porque era la que le gustaba, le robó el celular y el dinero que había en caja. Y salió, le pegó un empujón a la niña y se fue en la moto. Se robó un celular de 2.500.000 y 1.830.000 que se llevó en efectivo. No, aquí ya en todos atracados, aquí es el plato del día, aquí diariamente hay un atraco alrededor de los cortijos de calleja de los músicos, diariamente, aquí hay un atraco diariamente, las mismas casas, las mismas motas, las mismas características de las personas. Ayer fue en Esperanza y dieron a la pareja, a la esposa y al esposo. Antes de hacer como 15 días en calleja también yo presencié ese atraco. Ahí enfrente donde mi hija también ha atracado, en teletaxi también nos ha atracado. Así que esto, aquí no sé qué va a pasar, a quién tenemos que pedir ayuda para que la seguridad vuelva a Valledupar.